Venimos con esto desde el 31 de enero del año pasado, donde se jubila uno de los encargados que teníamos, que venimos reclamando que se saque el concurso para que el mismo personal nuestro, compañeros nuestros, tengan la posibilidad de avanzar y crecer dentro del área. Y venimos trabados desde el año pasado, que no llaman a la Junta de Ascenso, o llaman a la Junta de Ascenso y no se ponen de acuerdo. La última reunión con la Junta de Ascenso fue el 14 de marzo, donde no se ponen de acuerdo en un punto fundamental, que para nosotros es básico, que ellos pretenden bajar que el compañero no tenga secundario. A nosotros hoy para entrar a la municipalidad, y nosotros somos personal administrativo dentro de la municipalidad, me parece que el secundario es lo básico que tienen que pedir. O sea que estarían dando ascensos sin tener el secundario completo o sin tenerlo siquiera. Y es la pretensión que tiene el Ejecutivo. Nosotros junto con el sindicato y la Junta de Ascenso del sindicato, nos ponemos firme en eso, en decir que es lo básico que tienen que pedir, es un secundario. Nos lo piden para entrar al municipio hoy a cualquier persona. ¿Ustedes entienden que está direccionado el cargo, que por eso, digamos, esta postura? Y nosotros calculamos que sí, que ellos lo están queriendo direccionar, por eso nosotros nos ponemos firmes. Nosotros ayer y antes de ayer estuvimos de asamblea con los compañeros. El 31 de marzo del año pasado habíamos dicho de poner un interinato, que ese salió elegido entre los compañeros. El Ejecutivo se había comprometido a pagarle la categoría a todo. Al día de hoy el compañero no tiene la categoría, estuvo todo el año trabajando sin la categoría correspondiente. Y la asamblea que hicimos ayer y antes de ayer, lo que se decidió fue no vamos a recibir más órdenes del encargado interino. Las únicas órdenes que recibiremos van a ser del coordinador y del director del área. Son las dos únicas personas que no tienen el cargo para darnos órdenes actualmente. Me decías que la idea no es tomar medidas o adoptar medidas de fuerza que puedan afectar a la gente, que entiendan que es algo que tienen que resolver en forma interna. Sí, sí. La gente no quiere sufrir un desgaste con una medida de fuerza fuerte. Me parece que volvemos otra vez a lo mismo. Salimos la otra vez a pedir radio, salimos a pedir que se organice, salimos a pedir un encargado. Son todos problemas organizativos. No es algo, ni siquiera estamos pidiendo plata para nosotros. Son cosas organizativas del área que el Ejecutivo y el Director las saben. Entonces, me parece que no es necesario desgastar a la gente con una medida de fuerza fuerte y con un posible capaz descuento de día por una medida donde es solamente organizativo. Nosotros queremos un personal en calle, un encargado de calle, que esté con nosotros juntos en los operativos y en los conflictos que se generan día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!